hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones hoy vamos a tocar un caso que me estuvieron pidiendo mucho hace muchos meses y se trata del caso de yajaira sugei farra hernández de 20 años en ese momento quien desapareció junto con su amigo en un viaje entrando un poco en contexto con el caso sugei y su amigo emprendieron un viaje el primero de septiembre del 2021 con destino a mazatlán sinaloa a bordo de un vehículo volkswagen jeta pues querían pasar unos días en la playa hablando de los hechos según comenta su madre sugei le mandó un mensaje por whatsapp el 4 de septiembre del 2021 en donde le mencionó que su estancia en mazatlán había terminado y regresarían ese mismo día a torreón de donde es originaria por lo que a eso de las 7 de la noche abandonaron el hotel donde estaban hospedados para dirigirse a torreón pero lamentablemente ellos nunca llegaron una vez la madre de sugei se dio cuenta que habían desaparecido puso la denuncia como persona no localizada y comenzó su búsqueda junto con las autoridades sin embargo en algún punto éstas dejaron de tener avances por lo que ella misma continuó con la búsqueda de su hija desplazándose incluso a mazatlán en donde buscó en colonias y ejidos sin encontrar rastros de su paradero también solicitó ayuda al gobierno de andrés manuel lópez obrador y pese a que le dijeron que le ayudarían en su búsqueda posteriormente desistieron y ya no obtuvo respuesta de ellos por lo que expresó sentirse decepcionada a siete meses de la desaparición aún no hay rastro de sugei de su amigo e incluso del vehículo donde se transportaban sin embargo la madre de sugei no deja de buscarla estando muy activa en redes sociales y en marchas buscando a su hija por lo que el día de hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer la verdad respecto a la desaparición de yajaira sugei antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo vídeo bien corazones vamos a mover las cartas aquí tengo la fecha de nacimiento de yajaira sugei parra hernández y su fecha de desaparición como también ya lo narré en la historia y son 4 de septiembre del 2021 qué pasó aquí porque estos chicos nunca llegaron a su destino venga vamos a cortar así y vamos a empezar con la lectura bien ya están hablando las cartas bien miren aquí estoy viendo en el momento en el momento en que estos chicos venían en carretera fueron interceptados por unas personas desconocidas para ellos estas personas les paran el alto aquí veo que esto viene de una mujer yo me imaginé que estos chicos habían sido como detenidos por policías o habían sido sujetos a un asalto pero aquí no me dicen eso las cartas las cartas me están diciendo que esto estaba planeado aquí que tienen que hacer los familiares los familiares tienen que investigar si este esta mujer está relacionada con la chica o esta mujer está relacionada con el chico aquí una de dos porque aquí desaparecieron dos personas entonces yo tengo los datos de la chica pero entonces se puede mezclar también la situación de el chavo aquí me dice que estos jóvenes fueron levantados con todo y su coche por eso es que no aparece el carro pero el carro ya anda circulando con otras placas y le cambiaron como la serie del motor y eso este coche anda circulando este coche fue vendido o lo está ocupando este la misma banda que los levanta pero estas personas son personas que se rentan para estas cosas a lo que voy es que detrás de todo esto hay una mujer a esta mujer la veo con mucho odio mucho odio en contra de el chico entonces aquí tenemos que investigar qué fue lo que pasó y tratar tanto la familia del muchacho como la familia de la chica tienen que hablar tienen que juntarse para sacar sus propias conclusiones qué es lo que estaba pasando si estos chavos no andaban no tenían una relación sus preferencias también si tenían este ella una una mujer que fuera su novia también puede ser que una mujer la estuviera molestando acosando algo así entonces es aquí donde se revuelve como que todo pero a lo que voy y a lo que venimos corazones pues yo a estos jovencitos no los veo ya en este plano ellos ya trascendieron aquí veo ya un desprendimiento de cuerpo veo ya que sus almas están en la luz siento que ya los están soñando en casa siento que ellos están ya conectando con la familia es lo que me dicen las cartas esto no fue un asalto en carretera no fue nada de eso esto ya estaba planeado y alguien de la familia debe de conocer a esta mujer deben de saber quién es y la tienen que buscar es lo que me dicen las cartas de yajaira suje y parra hernández que no la veo yo ya en este plano bueno mis amores muchísimas gracias gracias por ver mis vídeos no olvides en compartirlos y no olvides en suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te enteres cuando yo estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto no olvides en suscribirte al canal no olvides en suscribirte al canal si hubiera gustado no olvides